Hola chicos, hoy estaremos hablando de Siontech Growth 1 Units. Siontech se fundó en el 2020. Código de Siontech, SCOAU. Precio de inversión de SCOAU es hora de 9.95 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Siontech. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.